La naturaleza madrileña es protagonista de una exposición en la Casa Encendida. La prestigiosa paisajista holandesa Petra Blais quiere recordar y demostrar a los madrileños y a los visitantes que nuestra región tiene más zonas verdes de las que se reconocen. Con los ojos bien abiertos recorrió Petra Blais nuestra comunidad y cuál fue su sorpresa al descubrir no sólo sus pájaros autóctonos, sino que Madrid tiene muchas zonas verdes, al contrario de lo que piensan y reconocen los madrileños. Me pareció raro que la gente se quejase de que Madrid no tiene zonas verdes. A mí me parece una ciudad bellísima. Tiene zonas más secas y más húmedas, pero hay mucha naturaleza y muchos parques. Así que la paisajista ha invadido con motivos ornitológicos el edificio de la Casa Encendida y nos propone un viaje que parte de la fachada y continúa en el interior con una moqueta que recorre el edificio hasta la azotea. El ave es el ojo objetivo que puede hacer que los madrileños sean conscientes de lo que tienen Madrid. Es más especial y hermoso de lo que creéis. Al finalizar la exposición y a través de un taller se reciclarán los materiales utilizados en la muestra. El resultado final, bolsos, cojines, cortinas y delantales.